Porque hay una gran diferencia entre miedo y entre tener valentía o coraje. Y es el miedo es cuando tú te orinas en los pantalones. Pero el coraje, la valentía es cuando tú haces lo que tienes que hacer con los pantalones mojados. Independientemente del miedo. Exactamente. Entonces, el asunto es que muchas veces nosotros queremos vencer o eliminar nuestros miedos. Pero lo que nosotros necesitamos es llenarnos de la energía suficiente a nivel interno, también de la valentía suficiente para enfrentar esa barrera y hacer lo que sabemos que debemos hacer, incluso con miedo. Ese live, ese lanzamiento, esa llamada o lo que sea que hayamos definido que es parte del camino y del proceso de llegar a nuestro siguiente nivel. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren co-elevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy va a estar bien interesante porque es un tema que a mí de verdad me llama muchísimo la atención. Vamos a estar hablando de productividad. En el día de hoy tenemos a nuestro creador de cambio, Julián Castañeda. Julián Castañeda, él se identifica al mismo como él ayuda a los emprendedores hiperocupados a simplificar su vida y su negocio para multiplicar sus resultados. Así es. Julián, bienvenidos a nuestro podcast Progresando Ando. De verdad que es un placer tenerte aquí con nosotros. Sé que este tema va a estar bien interesante porque vamos a estar hablando un poco de la productividad aplicada dentro de nuestra vida y nuestro negocio. Lo que sí me interesaría, primero que nada, es cómo comenzaste tú en este camino de la productividad. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a emprender este camino y a querer ayudar a otros empresarios, como los llamas tú, hiperocupados a simplificar su vida? Pues mírate cuánto, Alfredo. Básicamente, yo desde muy pequeño tenía la certeza que yo iba a ser un gran empresario porque a los 14 años leí el libro de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre. Entonces, la historia corta es que yo emprendí a mis 19 años mi primer, llamémoslo así, empresa pequeña y demás. ¿De qué era tu empresa pequeña? Tenía que ver con tecnología optoelectrónica. Básicamente, nosotros importamos unas pantallas de China que se ponían en camisetas o en playeras para el campo de la publicidad. Entonces, éramos un grupo de tres compañeros de la universidad, hicimos ese proyecto y al final de dos años no teníamos ni pantallas, ni negocios, ni... No hacían nada. Como le pasa a muchísimos empresarios que comienzan un emprendimiento y después, lamentablemente, no les va como ellos lo proponen, ¿no? Exactamente. Luego de eso, tuve un segundo emprendimiento que empezó a funcionar relativamente bien en términos de resultados, ventas y demás, que era una fábrica de peluches. Nosotros volvamos una idea del mercado americano que se llama Ugly Dolls, que son peluches minimalistas, que no son los típicos peluches con mucho diseño, sino son peluches planos. Claro. Y nosotros los llamamos monstruos. Entonces, en ese emprendimiento yo tenía un socio y por diferentes circunstancias, al año y medio ya no nos habíamos entendido, entonces decidimos, digamos, como separarnos. Y eso es otra cosa que puede pasar en los emprendimientos. Tienes un socio y de repente las cosas no funcionan con el socio y tienen que seguir caminos diferentes, ¿no? Exactamente. Luego, encontré algo en 2012 que se llamaba Los Negocios por Internet, donde yo entré con la idea de que yo iba a estar sentado en una playa de México, de Cancún, bebiendo margaritas, entonces el dinero entraba en pilotos automáticos. Pero la culpa de eso no la tienes tú, porque yo recuerdo que justamente en esa época había muchísimas publicidades de estos emprendedores que te vendían esa idea de que tú ibas a estar en una playa de México tomando margaritas y ganando dinero sin hacer nada, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo te fue con ese negocio? Pues, cuando entré, me di cuenta que no era tan sencillo como de pronto yo lo había entendido o como quizás me habían vendido la idea. Pero hubo algo que me motivó muchísimo y es que a los pocos meses, de cierta forma, de haber empezado, yo vi mi primera venta de afiliado. Entonces, yo dije, eso fue un cambio muy importante porque yo dije, bueno, eso es posible. Si yo puedo hacer una, puedo hacer dos y es sucesivamente. Ese es el paso más importante, ¿no? Y es importante para todas las personas que nos están escuchando, que a veces cuando tú comienzas un emprendimiento, independientemente de lo que sea, es ese momento en donde tú logras, aunque sea tu primera venta, que tú sabes que después, como dices tú, después vas a lograr la segunda, la tercera, y después puedes lograr muchísimas más, pero es no rendirse. Y eso fue lo que te pasó a ti, no te rendiste. 100%, 100%. Y luego de ahí, nosotros, en ese momento, yo estaba en un mastermind virtual, en un grupo con un mentor latino que enseñaba todo el tema de marketing por internet. Ok. Entonces, ingresó una nueva chica y, bueno, en ese proceso nos empezamos a conocer porque ella también era de Bogotá, empezamos a formar un mastermind con otras personas y, bueno, en ese momento nos volvimos pareja, nos volvimos novios. Se convirtió en una historia de amor. Se convirtió en una historia de amor y de negocio. Y de negocio. Excelente. Porque empezamos a emprender juntos. Y lo que en ese momento identificamos como una muy buena oportunidad y un muy buen nicho fue utilizar esas herramientas que estábamos aprendiendo para entrenar y enseñarle a otros empresarios, especialmente en Latinoamérica que tenían pequeños y medianos negocios, a que pudieran darse a conocer a internet y generar ventas. Entonces abrimos una especie de agencia, de cierta manera, en donde teníamos dos líneas. Una era donde nosotros capacitábamos y entrenábamos a las personas para que hicieran el marketing internamente. Pero habían otras personas, otras empresas que me contrataban a mí para que yo les hiciera el marketing digital para ellos. Para que tú les dieras el servicio a ellos para tú hacerles el marketing digital. para sus empresas. Exactamente. Unos era para aprender y otros para que tú les dieras el servicio. Exactamente. Ok. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Me empezaron a contratar bastante porque en 2014 lanzamos un libro por internet que se convirtió en Amazon Best Seller número uno en ese momento y eso nos dio bastante popularidad. Medios. Bueno, entonces la demanda de mis servicios como consultor o como proveedor de servicios de marketing digital en ese momento se incrementó bastante. Yo cometí el error de dejarme contratar por muchas empresas. Entonces, mi agenda se saturó muchísimo. Tuve que sacrificar mis noches, mis fines de semana, mis vacaciones con tal de mantener el ritmo de trabajo, no incumplirle a los clientes. Y quedar bien con todo el mundo. Exacto. Pero eso hacía que mi productividad se cayera hacia el piso. Aumentar el estrés, etc. El caso fue que en algún momento mi cuerpo ya no resistió más y me vi gravemente enfermo. Wow. Caí en cama literalmente durante una semana, no podía ni siquiera hablar. Fue una amigdalitis muy, muy fuerte. Y no podía hacer absolutamente nada. O sea, por más que quisiera trabajar, no podía. Porque mis condiciones físicas no estaban. Lo único que yo podía hacer era como escuchar audios o ver conferencias que eso siempre me ha encantado. Entonces, una semana en donde pude aprender muchas cosas. Una semana de retiro espiritual y de emprendimiento. Sí. Y también con la presión de clientes necesitando deadlines y fechas de entrega. Como señores, yo estoy enfermo. Lo siento. Algo así. Lo curioso fue que en una de esas conferencias, la verdad yo ni me acuerdo ni siquiera quién fue, en una de esas conferencias compartí una idea y habló como 10 minutos de esa idea. Que fue la que me quedó sonando y se sembró de estilo la película Inception de Leonardo DiCaprio. Que siempre es una idea y empieza a crecer. Y la idea es, tú puedes lograr más resultados haciendo menos cosas. Al principio, yo miré eso y dije, no, o sea, no tiene sentido. No es lógico porque nos acostumbramos como sociedad a que normalmente queremos lograr más resultados haciendo más cosas, trabajando en más proyectos. Invirtiendo más tiempo. Exacto. Exacto. Pero luego lo explico desde un punto de vista matemático con ejemplos y demás. Y lógicamente lo entendí, pero yo dije, no, eso no puede ser aplicado en mí. Pero luego la idea fue madurando un poco y yo dije, bueno, si eso tiene sentido, ¿quién puede entrenarme para eso? Entonces empiezo a buscar en el mercado americano o en diferentes mercados que personas tienen información o tienen conocimientos de estrategias alrededor de eso. Y me encuentro con que hay bastantes coaches, bastantes personas que enseñan justo esos conceptos de productividad. Y de por sí compartimos uno que estábamos hablando fuera de cámaras, Darren Hardy. Cien por ciento. Entonces, con Darren Hardy, Brandon Burchard, Dan Sullivan. Bueno, hay muchas personas que entrenan acerca de eso. Y yo me empecé a fascinar y empecé a implementarlo para mí, para mi negocio. Entonces, la historia corta es que ya he decidido cerrar la etapa de atender a clientes por, digamos, que le tome bastante aversión porque yo había dicho que eso era lo que me había quitado como mi libertad. Entonces, empiezo a buscar otro camino. Entonces, yo digo, ok, esta parte me ha servido bastante. Entonces, ¿por qué no enseñamos a las personas? Y fue así donde en finales de 2018, inicios de 2019, yo decido dar un viro en la temática en la que me especializo. Y en ese momento, Julián Castañeda, ya no ser un experto en marketing digital, sino más bien darse a conocer como un coach para, o sea, mostrar su proceso de cómo se convierte en un muy buen coach en el tema de productividad y simplificación. Entonces, así fue como lo que hablé de ese tema. Wow, qué interesante como nosotros hacemos una transición de una cosa a otra dependiendo de lo que nos va pasando en la vida. Muchas personas realmente lamentan que les haya pasado algo. Muchas personas lamentarían, bueno, pero es que me enfermé y prácticamente perdí mi negocio. Realmente a ti esa enfermedad lo que te llevó fue a transformar tu negocio para poder incluso servir a muchísimas más personas, ¿no? 100%. Qué interesante. Y hay un par de cosas que mencionas en parte de tu historia. Realmente tú aprendiste todos estos conceptos desde el mundo anglo y luego los trajiste aquí a Latinoamérica. Y con eso me identifico muchísimo porque realmente una de las misiones de nosotros, de este podcast, de este programa Progresando Ando, de nuestra Academia del Progreso, es justamente eso. Entonces, tomar personas como tú que hayan aprendido todos esos conocimientos desde afuera y poder enseñar a los latinos y a los hispanos por personas hispanas que lo hayan aprendido y tengan la misma pasión que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, es interesante poder compartir esta misión con personas como tú. Y lo otro que tú mencionas es que tú también hablas de la parte de cómo te diste cuenta cómo la productividad realmente afectó a tu vida, ¿no? Cómo pudiste poder, cómo pudiste hacer más con menos. Háblanos un poco más de esa parte porque yo he visto en varios de tus posts que incluso tú hablas muchísimo del tema. Tú hablas muchísimo de cómo tú puedes hacer más con menos. Y es una de las cosas que realmente te ha llevado a donde estás en este momento. 100%. Tiene que ver con el concepto de simplicidad y complejidad. Simplicidad y complejidad. Sí, digamos que si hago un paralelo, una comparación entre cómo era mi negocio anterior y mi negocio hoy en día, antes yo tenía una línea de productos bastante amplia. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que tú a tu vida le añades algo o a tu negocio le añades una línea de productos a una nueva persona, cuando hay un elemento más en un sistema es más complejo porque hay más variables que manejar. Claro. Entonces, si lo ponemos simple, si yo tengo solo un producto, ese producto necesita un delivery, si es un producto, necesita cursos, videos, etc. Necesita un marketing, necesita una página que lo comercialice, necesita crear awareness o necesita crear conciencia de que el producto existe. Y bueno, necesita una serie de cosas. En el momento en que yo añado otro producto, entonces necesito crear exactamente lo mismo. Eso no es bueno ni mal. Solo que si uno está empezando y uno solo es un emprendedor con solo mi propio tiempo y mi propia capacidad, es más complejo manejar dos proyectos o dos productos o dos nichos de mercado. Porque muchos emprendedores quieren hacer muchas cosas. Pero tú lo que estás diciendo es que en la parte de simplicidad es primero enfocarse en un producto y luego de que ya te tengas como tu producto rodando, ya te puedes empezar a enfocar en otras cosas. Porque claro, cuando comienzas con un solo producto y quieres empezar con 5 o 10 productos, estás multiplicando a tu producto por 5 y por 10 veces. Tu problema por 5 o por 10 veces. Exactamente. Ok. Exactamente. Y de hecho hay una filosofía japonesa que lidera a alguien que se llama Marie Kondo. Ella tiene una filosofía que se llama The KonMari Method. Y básicamente... The KonMari Method. Y ella tiene una serie Netflix y toda la cosa. Y ella lo hace desde el punto de vista de la organización física de los espacios. En tu oficina, en tu casa, etc. Y ella tiene algo que es muy interesante y es... Ella te dice, por ejemplo, ve a tu closet y agarra tu... No sé, tu bunch de pantalones. ¿Cuántos tienes? Entonces, no sé, tienes 10. Entonces, ella dice, mira, agárralos y uno a uno míralos y siente cómo te hace sentir cada uno de ellos. Porque cada uno tiene o su conexión contigo, etc. Y ella dice, quédate solo con lo que te da felicidad, lo que te trae conexión, alegría y demás cosas. Eso es interesante porque a todos nos pasa. Tenemos el closet lleno de ropa, pero la mitad de las ropas no las ponemos porque no sentimos esa conexión con esa ropa, ¿no? Exactamente. Qué interesante. Eso es una buena estrategia de cómo podemos limpiar nuestro closet. Entonces, yo dije, ¿por qué no traemos una filosofía muy similar a nuestra vida y a nuestro negocio? Muchas veces, cuánto nos ha pasado a muchos emprendedores que, por ejemplo, tenemos un cliente con el que no disfrutamos trabajar. Entonces, cuando pensamos en esa persona o cuando vamos a reunirnos antes, sentimos como resistencia o frustración o diferentes cosas. Y no necesariamente es con clientes, también es con productos. Hay productos que nosotros de pronto sentimos que tenemos el compromiso de poder hacerlos porque ya lo lancé, pero no me gusta tanto como este, etc. Entonces, básicamente, parte de lo que me he dado cuenta que ayuda mucho a los emprendedores es traer la filosofía del minimalismo dentro de las decisiones que toman tanto en macro. O sea, ¿qué productos voy a sacar? Es una decisión macro. En el micro. ¿Qué voy a hacer yo? Porque mucha gente cree que, como nos enseña Tim Ferriss, moverse o correr es progresar. Él nos dice, no confundas movimiento con progreso. Es muy distinto. Totalmente distinto. No confundas hacer cosas con ser productivo. Así es. Porque si tu movimiento no tiene una dirección que te conecta hacia donde quieres llegar en términos de metas, sueños y objetivos... Estás corriendo sin ningún tipo de dirección y sin sentido. Exactamente. Así es. Oye, qué interesante. Y fíjate que ese mismo concepto que tú hablas también, como dices, lo podemos aplicar en nuestra vida. Y yo a veces le comento a las personas que lo puedes hacer incluso con las personas. Tú tienes una gran cantidad de personas a tu alrededor que a veces no sientes esta conexión con esas personas y está bien decirles que no a esas personas y sacarlas de tu espacio, ¿no? Y hacerlo con todos. Qué interesante. Ajá. Entonces, si seguimos con el concepto de simplicidad, por la simplicidad estás diciendo que deberíamos ser más minimalistas. De acuerdo. Ok. Quedarnos con lo que realmente nosotros nos conectemos y con lo que tenga sentido para nosotros. Y luego tienes la segunda parte que es la complejidad, ¿no? Sí, exacto. Ok. Básicamente la complejidad nosotros la vemos, por ejemplo, en el mundo macro con el ejemplo que acabamos de conversar. Si le añades un elemento a tu línea de productos, estás creando más complejidad. Pero también nos creamos más complejidad en el día a día de una forma, digamos que básica. Digamos que un post. O sea, voy a publicar un post en Instagram, ¿sí? Entre más elementos yo considere para hacer esa actividad, más complejo lo vuelvo. Entonces, si yo digo, ok, me importa mucho cómo está mi vestimenta. Estás teniendo un elemento. Si te importa cómo se dé tu rostro, tu expresión, estás agregando otro elemento. Si te preocupa cómo está la iluminación, el fondo. O sea, entre más cosas tú le añades a algo, lo vuelves más complejo. Entonces, cuando una persona se acerca a una tarea que en su mente la está volviendo más compleja porque le preocupa cómo se ve esto, 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 esto. Entonces, nuestra reacción natural para la mayoría de personas ante la complejidad es el bloqueo. Y cuando nos sentimos bloqueo es más fácil hacer actividades que nos generen placer que atravesar eso. Por eso muchas veces nosotros sabemos, sé que tengo que grabar ese video para YouTube. O sé que tengo que hacer esa carta de ventas. O sé que tengo que hacer esto. Pero como yo mismo en mi mente me lo hago muy complejo, entonces es más fácil estar viendo cosas en Instagram. O viendo un video en YouTube acerca de cómo grabar videos en Instagram. Exacto. O sea que mientras más complejo sea la tarea que nosotros vamos a hacer, más resistencia vamos a tener hacia esa tarea. Y ahí es donde nosotros nos vamos a bloquear. Entonces, en cierta manera, el concepto que tú traes es tratar de remover la complejidad de las tareas. De acuerdo. Así es. Ok. Qué interesante. ¿Y cómo aplicas tú eso en tu negocio? ¿O cómo tú recomiendas que las personas apliquen este concepto de más con menos? Tiene que ver con algo que para muchas personas viene siendo muy relevante y es maestría. La maestría se logra a través de algo que muchos científicos de Estados Unidos han denominado práctica deliberada de algo. Y es decir, cuando tú estás practicando algo, algún deporte, arte, etcétera, de forma deliberada, tú vas creciendo hasta el punto en que cuando lo repites de forma regular, alcanza el nivel de maestría. Entonces, ¿qué sucede? No solo es repetición, porque uno podría decir que los mejores conductores podrían ser los conductores de taxi, porque todo el tiempo están conduciendo, yendo y teniendo. Eso realmente no es verdad. Y no es verdad. No, para nada. Pero si, por ejemplo, alguien quiere ser un piloto de Fórmula 1, de NASCAR o algo por el estilo, tiene que conscientemente practicar sus habilidades de conducción, etcétera. Totalmente. Conscientemente, que esa es la parte que es importante mencionar aquí, ¿no? Mientras que los taxistas manejan de manera consciente. Exactamente. Entonces, ese concepto de maestría, en mi caso, es muy importante, ¿por qué? La maestría es mucho más fácil y rápido, aunque no es rápido conseguirla, cuando tú tienes pocos elementos. Un ejemplo, quizás un poco exagerado, pero muchas veces, si lo traemos a nuestra vida, nos podemos dar que aplica muchas veces, y es alguien que quiera estar en el mundo de los deportes, que si quiera ser maestro, nivel, cinturón negro, por así decirlo, en fútbol, en básquetbol y en golf, al mismo tiempo, va a ser muy difícil. Claro. Va a ser muy difícil. Normalmente, atletas que logran grandes cosas, normalmente dominan un deporte, luego se van a muchos de los skills, habilidades, capacidades que consiguen en uno, van y los replican a otro, que normalmente es similar. Pero, ¿qué pasa? Muchos de nosotros, como emprendedores, desde que estemos iniciando, cuando uno está iniciando, uno a veces dice, no, quiero este proyecto, este emprendimiento, este otro y este otro. Y es como me dijo una vez un mentor de Canadá, él se llama Lu, y yo le dije, mira, Lu, yo quiero hacer este proyecto que es desarrollo personal, quiero hacer este marketing digital y quiero hacer este productividad. Entonces, dijo, ok, Julián. Y me miró a los ojos y me dijo, mira, cada uno de esos proyectos es como si fuera un avión, ¿sí? Entonces, tú tienes tres aviones aquí en la línea de despegue. Yo dije, ok, perfecto. Entonces, dijo, mira, para que tú puedas hacer que uno de esos proyectos funcione, ese avión necesita tomar cierta velocidad para que pueda tener vuelo. Pues, of course, por supuesto. Entonces, yo dije, y entonces él me dijo, mira, tú estás en el avión uno que es proyecto uno, ¿sí? Lo avanzas 100 metros. Luego tienes que bajarte y subirte al avión número dos y avanzarlo así. Luego el tres. ¿En qué momento va a despegar uno? Me decía él. Y, pues, obviamente, la metáfora nos hace entender que es muy difícil que uno pueda despegar. Claro. Porque nuestra atención, nuestro tiempo, nuestra energía está dividida en muchas cosas. Totalmente. Y es más difícil hacer algo bien hecho en términos de nuestro emprendimiento. Si le colocas todo su enfoque nada más a eso. Exacto. De por sí, bueno, eso es una de las reglas de productividad. Es justamente enfocarse en la tarea que estás haciendo en ese momento y evitar el multitasking, ¿no? Que muchas personas dicen, no, pero yo puedo hacer tres cosas a la vez. Entonces, no. No las puedes hacer todas eficientes, que es la gran diferencia. Y esa metáfora está muy interesante porque es verdad. Por ejemplo, en el caso de los productos, los productos son como aviones. En algún momento tienes que lanzarlos. Y si estás saltando de uno a otro, de uno a otro, es muy difícil que consigas la velocidad necesaria como para tú poder tomar el vuelo con ese producto. Una de las cosas que te caracteriza a ti en las redes sociales, que a mí me llamó bastante la atención, es que tú realmente cuando das tus clases en YouTube, que son muchas clases gratuitas, tú lo dejas todo por el todo. Y una de las cosas, bueno, que nosotros hemos aprendido, que estábamos conversando anteriormente, era este concepto de la escalera de valor. O sea, nosotros de por sí, este programa, Progresando Ando, es un programa que es totalmente gratuito. Nosotros, además de eso, tenemos recursos en nuestra página web, que vamos a tener un recurso de Julián también, donde cada persona después de un episodio puede ir a nuestra página web y profundizar incluso más en el tema, porque les damos recursos. Todos esos recursos son gratuitos. Tenemos clases magistrales que son gratuitas. Y justamente lo hacemos con ese sentido de dar valor. Es algo que tú realmente te has caracterizado mucho también en las redes sociales, porque tú te encargas de darle muchísimo valor a todas las personas que trabajan contigo. Una de las clases pilares que tú tienes es algo relacionado con la alta productividad. Yo estuve viendo en tus redes sociales y tú las trabajas con cuatro niveles. O sea, me encantaría como para darles un gran valor, porque eso se trata de dar valor aquí a toda nuestra audiencia. Revisar un poquito a alto nivel cómo funcionan estos pilares de la alta productividad. Entonces, en el primer pilar tú tienes es cómo tener claridad respecto a lo importante. De acuerdo. Vamos a conversar un poco acerca de eso. Ok. El primer pilar es fundamental porque tiene que ver con hacia dónde vas y cómo vas a llegar allá. La analogía que siempre usamos es la de un GPS. La de un GPS. Si tú subes a un vehículo, si tú estás conduciendo y abres tu Waze o tu Google Maps, solo hay una casilla que tú puedes responder y es hacia dónde vas. Entonces, tú tienes que darle o una dirección o este mall o este hotel o lo que sea para que él te pueda guiar cómo llegar allá. Y sabes que lo interesante de esa analogía, volviendo un poco atrás de lo que estamos viendo, es que en esa metáfora de que cuando tú vas a una sola dirección, solamente puedes ir en una sola dirección. Tú no puedes decir, por ejemplo, en el Waze o en el Maps, puedes decir, ok, quiero ir a estas siete direcciones a la vez. Porque es imposible. O sea, la única manera de llegar a esas siete direcciones a la vez es llegando a la primera, luego a la segunda, luego a la tercera. Es una metáfora bien interesante con respecto a esto de ver con claridad con respecto a lo que es importante para ti y para tu negocio, ¿no? Exacto. Entonces, en nuestro día a día, para nuestra vida de emprendimiento, una de las primeras preguntas que nosotros necesitamos saber para poder entrar en alta productividad es hacia dónde voy. ¿Cuáles son mis metas y objetivos de largo plazo? ¿Qué tipo de persona quiero ser yo? ¿Qué quiero conseguir? Sin eso, es muy común que estemos en el to-do list, en hacer, 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 correr, 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 y al final del día mirar y decir, me siento súper cansado, agotado, y siento que no he avanzado en nada. Hice de todo hoy, pero no hice nada. Exacto. Eso es muy común. ¿A cuántas personas, a cuántos les pasa eso que pasan todo el día trabajando y cuando te vienes a dar cuenta, no lograste nada? Literal, justamente. Y eso es el primer paso de la claridad, hacia dónde vas. Lo siguiente, el GPS ya lo sabe por geolocalizaciones dónde estás. O sea, dónde te encuentras en este punto. Porque es lo que te da una distancia de dónde estás hacia dónde vas a llegar. Entonces, es el segundo punto. Tercero es cómo vas a llegar allá. Es definir un plan de acción. Qué proyectos o acciones claves tú puedes hacer de forma, así sea, pequeña en el día a día o en la semana, que te vayan ayudando a llegar hacia dónde tú estás. Y eso es, de hecho, lo que hace un GPS. De hecho, un GPS normalmente sí lo tiene, pero no en todas las ocasiones. Es una ruta establecida 100%. O sea, te da una ruta y puede que si tú avanzas cinco calles más al frente, las condiciones del tráfico hayan cambiado y te dirigen a una nueva dirección. Y una de las cosas que lamentablemente la mayoría de personas, emprendedores, no hacemos o no hacen con suficiente consistencia es hacer ese mismo proceso de ver, ok, he avanzado o no he avanzado. Y volver a la ruta que identificamos que nos va a llevar hacia ese resultado. Entonces, es el primer pilar de tener claridad hacia dónde vas, hacia en dónde estás y cómo vas a llegar a ese punto. Interesante. O sea, el primer pilar, como dices tú, es estar claro en el destino. Obviamente, tener un plan de acción en el cual tú puedas ver cuáles son las acciones que puedes ir haciendo día a día para llegar a tu destino. Utilizando la metáfora del Waze, fíjate que cuando tú vas a una dirección, el Waze te dice, bueno, en 100 metros tienes que cruzar a la izquierda. O sea, en 100 metros es tu próximo objetivo. ¿Entiendes? Y es lo que a muchos emprendedores les pasa y a mí me pasaba muchísimo también. Que obviamente tú ves el objetivo final y lo ves como que, wow, estoy a 40 kilómetros donde quiero llegar. Eso es demasiado. Y realmente lo que a mí me enseñaron fue, enfócate en el primer kilómetro, en los primeros 500 metros antes de que des la curva. Entonces, allí cuando llegas a esos 500 metros donde es la curva, te enfocas en los siguientes dos kilómetros. Ok, entonces, continuando con estos pilares de la alta productividad, Julián. Tú en el segundo pilar tienes cómo tener altos niveles de alta energía. Y lo que conversábamos es que muchísimas personas no relacionan lo que es tener energía con ser un buen emprendedor. Háblanos un poco más de eso. Bueno, para eso, una de las cosas que yo veo que nos vemos a nosotros como emprendedores es de la misma manera como se ve a sí mismo un atleta de alto rendimiento, un rockstar o incluso un artista. ¿En qué sentido? Ellos cuidan mucho sus niveles de energía. ¿En qué sentido? En un campeonato de alto rendimiento, si uno ve a uno de estos atletas, toma decisiones que no están alineadas con garantizar sus máximos niveles de energía física, mental, espiritual y demás, eso puede representar literalmente la diferencia entre conquistar una medalla de oro y ni siquiera quedar entre los 10 primeros. O sea, si una de esas personas no duerme bien una noche justo antes del campeonato o no come una comida bien al día, entonces las consecuencias son altas. Ahora, nosotros no nos vemos de la misma manera. Entonces, por eso tomamos diferentes decisiones que muchas veces no están alineadas con ese tipo de rendimiento. Entonces, nosotros decimos no importa si nos trasnochamos, no importa si no como bien, no importa si pasa esto y lo otro porque no vemos mayores consecuencias. Entonces, la energía, ya que hablamos del pilar número uno que es ese mapa y hoja de ruta de cómo llegar de donde estamos hacia donde queremos llegar, literalmente la energía es ese combustible y esa gasolina. Porque no es lo mismo rendir después de haber dormido bien, después de estar uno emocionalmente bien, de estar alimentado incluso mentalmente bien, versus cuando uno no ha dormido bien, cuando uno no está bien. Definitivamente. Exactamente. Y eso es algo que es bien importante. Muchísimas personas no relacionan la productividad con tus niveles energéticos y cómo te cuidas tú a ti mismo antes de, por ejemplo, como conversábamos anteriormente, antes de una reunión importante del día siguiente, que te vas de rumba, te vas de fiesta la noche anterior. Obviamente, en tu reunión del día siguiente no creo que te vaya a ir muy bien porque no tienes el enfoque, que no tienes la energía como para asistir a esa reunión. Y me gusta mucho la analogía en la parte que nosotros, obviamente, deberíamos tratar nuestras empresas como los atletas tratan el objetivo de ganar una medalla de oro o de ganar una competencia. Para el atleta, su emprendimiento es ganar esa medalla de oro y para nosotros como emprendedores, nuestra medalla de oro es lograr lanzar ese producto, es lograr salir al mercado, es agregar valor. Y deberíamos estar tratando nuestro cuerpo y nuestra mente de la misma manera que los atletas lo hacen. Me parece súper interesante esa parte y yo creo que muchísimas personas quizás no lo han visto de esa manera y esta analogía creo que les va a servir para eso. Entonces, con eso nos movemos al pilar número tres, que también muchas personas realmente no relacionan con productividad. Y es cómo superar y enfrentar tus miedos. Y aquí yo creo que va a ser un punto bien interesante, pero conversanos un poco más desde tu punto de vista o sea, cómo superar y enfrentar los miedos te puede ayudar a incrementar los niveles de productividad y conseguir esa alta productividad que todos los empresarios deseamos tener en nuestras vidas. Productividad para mí está basada en tres indicadores. Uno, estás acercándote hacia los objetivos que tú has definido y que son importantes para ti, ya sea a nivel personal, también a nivel empresarial y emprendimiento. Eso es uno. Dos, estás disfrutando el camino. Porque la productividad no solo se trata de, como muchas personas, de lograr muchos resultados, pero si lo estás haciendo a través de sacrificar o tu salud o estar estresado o no estar feliz y enamorado del proceso, entonces por lo menos para mí eso no es productividad. Y lo siguiente es si estás disfrutando tiempo libre. Porque el tiempo libre es una de las cosas que funciona muy bien. Bueno, dentro de ese contexto de productividad, eso significa que nosotros estamos yendo hacia un destino. Normalmente yo lo hablo que es ir hacia nuestro siguiente nivel. Nuestro siguiente nivel siempre implica salirnos de la zona de confort. Si yo estoy empezando mi emprendimiento, mi siguiente nivel probablemente va a ser lanzar un producto al mercado. Y eso da miedo porque hay incertidumbre. ¿Funcionará? ¿No funcionará? ¿Me lo comprarán? ¿No me lo comprarán? Si yo ya tengo una empresa más establecida, mi siguiente nivel puede ser abrir un nuevo mercado, abrir una nueva línea de productos, contratar más personal, bueno, en fin. Pero siempre hay un siguiente nivel y ante incertidumbre lo más común es que se nos active el miedo, a fracasar, e incluso al éxito. O sea, ¿qué tal si yo vendo el producto y a la gente no le gusta? Exactamente. Entonces, la mejor metáfora que yo he podido entender alrededor del miedo me la enseñó alguien que se llama Dan Sullivan. Y él contaba la historia que cuando él prestó el servicio militar en Canadá, él es canadiense, obviamente muy joven, le dijeron lo siguiente cuando en uno de sus entrenamientos es mañana ustedes van a tener un entrenamiento con granadas de explosión. Mañana ustedes van a aprender cómo se maneja, qué hacer, qué no hacer y cómo manejarla. Ustedes van a tener una vivencia práctica usándolas. Entonces, él decía que él no pudo dormir muy bien solo de pensar al día siguiente y muchos de esos... Y ni siquiera había empezado el entrenamiento todavía, ¿no? Exactamente. Entonces, al día siguiente, el general o la persona que los estaba entrenando, les explicó que eran exactamente lo que iban a hacer. Y hizo una pregunta, ¿quién de ustedes tiene miedo? Y él dijo, yo inmediatamente levanté la mano. Pues porque tengo miedo. Claro. Entonces, él dijo, yo confío mucho, el general le dijo, yo confío mucho en ti que reconoces que tienes miedo. Porque hay una gran diferencia entre miedo y entre tener valentía o coraje. Y es el miedo es cuando tú te orinas en los pantalones. Pero el coraje, la valentía es cuando tú haces lo que tienes que hacer con los pantalones mojados. Independientemente del miedo. Exactamente. Entonces, el asunto es que muchas veces nosotros queremos vencer o eliminar nuestros miedos. Pero lo que nosotros necesitamos es llenarnos de la energía suficiente a nivel interno, también de la valentía suficiente para enfrentar esa barrera y hacer lo que sabemos que debemos hacer, incluso con miedo. Ese life, ese lanzamiento, esa llamada o lo que sea que hayamos definido que es parte del camino del proceso de llegar a nuestro siguiente nivel. Exacto. Y que justamente con la práctica empiezas a superar esos miedos y enfrentarlos muchísimo mejor. Yo te apuesto, no sé si te pasa, pero a mí independientemente de todos los episodios que yo he grabado, colocarme de nuevo frente a la cámara, hacer un nuevo episodio, siempre tiene ese pequeño, ahorita hoy en día, ese pequeño miedo. Pero yo lo hago independientemente de eso, ¿no? Y a medida que uno lo va haciendo, es como que el miedo es como mucho más pequeño. Y sin embargo, yo creo que el miedo nunca se va a ir. La diferencia es que ya nosotros sabemos enfrentarlo. Y lo que le pasa a muchísimos empresarios es que incluso hay tareas a las cuales le tienen miedo. Por ejemplo, se habla mucho a nivel de ventas, hacer esa llamada, levantar ese teléfono para conseguir esa reunión, para lograr esa venta. A muchísimas personas le da miedo. Entonces, aquí la idea, como dices tú, no es tratar de eliminar el miedo. Bueno, voy a eliminar el miedo para poder hacer la tarea. No, el miedo va a estar allí. O sea, tú tienes que hacer la tarea independientemente del miedo y enfrentarlo de esa manera que eso es lo que te va a llevar a superarlo, ¿no? Y sabes que sucede también, que muchas veces, como nosotros no enfrentamos nuestros miedos, un caso relativamente reciente, en mi caso, yo he tenido un cliente que, de cierta forma, desde que ingresó ha sido difícil la comunicación. Ok. Entonces, cuando él, esta persona me graba un audio por WhatsApp, entonces yo veo el audio, pero me da miedo escucharlo. Claro. ¿Qué va a decir? ¿Será que va a hacer un reclamo? No sé qué. Entonces yo digo, no, no lo voy a escuchar, porque si yo lo escucho, él se va a enterar que yo lo escuché y no le va a responder, etc. Entonces, por no enfrentarme al miedo de qué habrá ahí, entonces yo digo para después. Lo pospones, lo pospones. Lo pospongo. Pero ¿qué pasa? Ahí está en la mente. ¿Qué habrá dicho? ¿Será que me va a decir esto? ¿Será que me va a...? Y eso siempre está ahí. Entonces, y eso es lo de la procrastinación, que es uno de los puntos fundamentales que nosotros necesitamos vencer a la hora de ser altamente productivo. La procrastinación la vemos en dos campos. En el lenguaje la podemos encontrar. Es, yo debería haber hecho esto, pero aún no lo he hecho. Ahí estás procrastinando. Yo no debería estar haciendo esto, pero aún lo sigo haciendo. Entonces, ¿por qué esto del miedo es importante? Porque cuando tú lo enfrentas, normalmente, ahí hay cosas que tú has estado procrastinando. Y como me enseñó uno de mis mentores, la procrastinación es energía acumulada. La procrastinación sin acción se siente con culpa, se siente con frustración, con remordimiento, con muchas cosas. Pero apenas tú empiezas a tomar un poco de acción hacia eso, esa energía se transforma y se siente en forma de inspiración, en forma de motivación, en forma de energía que sirve como gasolina. Entonces, por eso también es muy importante enfrentarnos a los miedos. Porque, como dice Tim Ferriss, normalmente lo que más tenemos miedo es lo que sabemos que debemos hacer, está a nuestro siguiente nivel. Y quizás es lo que nos va a dar el mayor impacto en nuestro negocio, ¿no? Exactamente. Qué interesante, qué interesante. Y luego tenemos, como estos cuatro pilares de la alta productividad, en el pilar número cuatro, que es cómo duplicar tu productividad y lograr más en menos tiempo. Que realmente se resume un poco lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Pero, sin embargo, vamos a hacer otro resumen con respecto a esto. De acuerdo. Eso tiene que ver mucho con cómo gestionamos, cómo nos gestionamos a nosotros mismos dentro del tiempo. Organizar el tiempo no es viable, porque el tiempo simplemente es un recurso que fluye. Pero nosotros sí podemos tomar decisiones diferentes alrededor de qué hacemos, qué no hacemos, qué decimos, qué no decimos, con quién me reúno, con quién no sea. Todo lo que sucede dentro del contexto de tiempo, nosotros tenemos el control de decidir si sí o si no. Entonces, para eso volvemos a la metáfora de los atletas de alto rendimiento. Y si nosotros nos vemos de la misma forma en cómo se ven ellos, ellos tienen tres franjas muy claras de tiempo. Ellos toman mucho tiempo libre. O sea, ellos no están todo el tiempo en campeonato. Ellos no están todo el tiempo en performance. O sea, ni un cantarte de rock, ni... Claro. Nunca están todo el tiempo trabajando. Se desgastarían totalmente. Exactamente. Necesitan ese tiempo de recuperación, de descanso y de desconexión. Es clave. Entonces, esa es una de las categorías del tiempo. Tiempo libre. Es algo muy loco y contraintuitivo. Pero entre más tiempo libre de calidad tú tomes, eres más productivo cuando estás en tu performance o cuando estás en el día a día trabajando. Pero ¿a cuánto no nos pasa que de repente tomamos unas ocasiones y decimos que llegamos ya refrescados y con muchísima más energía? Justamente por eso, porque tuvimos un periodo de tiempo libre bien largo en ese momento, ¿no? Exactamente. Y muchas veces lo que sucede es que nosotros tenemos una ecuación en nuestra mente distinta y nosotros decimos, ok, me voy a dar tiempo libre solo si las cosas me funcionan bien o solo si soy productivo. Y lo estamos viendo como un premio. Pero debería ser, desde mi punto de vista, un requisito fundamental de nosotros como emprendedores. ¿Verdad que eso es interesante? Totalmente. A mí me pasa muchísimo que en muchas oportunidades que tú te encuentras como que trancado, sobre todo en proyectos técnicos o en proyectos donde tienes que crear algo, ¿no? Te encuentras totalmente trancado, yo digo que no. Yo lo suelto por un momento y hago cualquier otra cosa, me pongo a cocinar, a mí cocinar me distrae bastante, o hago cualquier otra cosa, salgo, camino. Y en ese momento es cuando te llegan las soluciones de lo que tú estás haciendo. Ahí tu mente, en cierta manera, soltaste el problema, pero en ese momento tu mente no deja detrás, tu consciente de tratar de buscar las soluciones y de repente es como que, wow, esto es lo que me puede ayudar a mí a salir de esto. 100%. Así funciona. Entonces, esa es la primera etapa. La primera franja. La primera franja de tiempo. Es tiempo libre. Hay otro tiempo que muchas veces nosotros no consideramos y es tiempo de preparación. La preparación, en especial para los emprendedores, yo la veo dividida en dos categorías. Una es preparación, maestría. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un chef, entonces el hecho de que yo practique mi arte de cocinar, de aprender nuevos ingredientes, de probar nuevas combinaciones, etc., eso es invertir en mi maestría, de mi arte, de lo que yo hago. Entonces necesitamos tener un tiempo determinado para ser muy buenos y extraordinarios en lo que nosotros hacemos como nuestra profesión. Eso es uno. La otra viene siendo más preparación técnica y es, dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer en nuestro tiempo, porque es la última franja que ya la vamos a ver, necesitamos tener cosas listas para que ese tiempo sea realmente productivo. A mí me pasaba antes y es, por ejemplo, yo decía, voy a grabar un video de YouTube mañana a las 3 de la tarde. Yo decía, ok, listo. Llegaba a las 3 de la tarde y yo decía, listo, a grabar mi video. Entonces llegaba y decía, ¿de qué voy a hablar? No tenía idea de qué voy a hablar. ¿Dónde está la cámara? Ay, ¿verdad que...? Ay, y no está cargada. Olvidé. Y bueno, cargo la pila, espero media hora, la aprendo y resulta que no hay memoria. O sea, la memoria está llena. Entonces, ay, ¿cuál les borro? Pero es que esto no les he borrado. Son las 4 y media y no he empezado a grabar mi video. Exactamente. Entonces cuando somos estratégicos alrededor de tener elementos, ya sea tecnología o cosas claras de qué voy a hablar en esta presentación, en esta clase, en esta propuesta al cliente. Exacto. Entonces es mucho más fácil que las cosas fluyan. Y el tercer tiempo, la tercera franja de tiempo yo lo llamo show time, que es nuestro tiempo de performance. Es por lo que a nosotros nos pagan. Entonces si tú eres un coach, es cuando estás dando coaching. Si tú eres un vendedor, es cuando estás haciendo las ventas. Exacto. Si tú eres un speaker, es cuando estás en stage hablando. Entonces, si nosotros vemos que nuestro tiempo lo podemos dividir en esas 3 franjas y conscientemente estamos teniendo, literalmente, puntos agendados dentro de nuestro calendario para trabajar deliberadamente en eso, las cosas funcionan súper, súper bien. Excelente. O sea, que estamos hablando que el tiempo lo dividimos en 3. Primero es el tiempo libre. Luego está lo que es el tiempo de preparación. Durante ese tiempo, obviamente, nos preparamos por adelantado de lo que realmente nos va a llevar a hacer una tarea en específico. O sea, si vamos a hablar con un cliente es hacer una investigación acerca del cliente. Por ejemplo, yo cuando hago mis programas, yo me tomo un tiempo de investigar a la persona que yo tengo que conversar. Porque si no, imagínate. Ver, preparar lo que son los equipos, las cámaras, todo lo que te vaya a llevar, lo que sea necesario o sea requerido para la tarea que vas a cumplir. Y luego, entonces, tienes el tiempo de la tarea. Entonces, este es uno de los pilares que tú dices que te lleva y nos lleva a cada uno de nosotros a duplicar nuestra productividad y a lograr más en menos tiempo. Ahora, ¿cómo? Después de que nosotros hemos revisado estos cuatro pilares que me parecen súper importantes de alta productividad. Y fíjense que lo interesante de todo esto es que si te pones a ver los tres primeros pilares, son pilares que son muy mentales. Y realmente la acción como tal viene al final del cuarto pilar, en cierta manera. En por ejemplo. Para que la gente vea la importancia que tiene ese enfoque mental que debemos tener para nuestros emprendimientos, para nuestros negocios, para compartir tiempo con nuestra familia, para lo que sea que vayamos a hacer. Ahora, ¿cómo podemos nosotros organizar efectivamente nuestro tiempo como emprendedores o incluso a nivel personal para tomar la mayor ventaja de ese tiempo? Aparte de lo que acabamos de ver. Por supuesto. Ya me tomé mi tiempo libre, tengo mi tiempo como de preparación y ahorita lo estoy haciendo, pero ¿cómo me organizo? Ok. Tiene que ver con un principio que es calidad versus cantidad. En este contexto es supremamente importante. No todas las tareas que están dentro de tu lista de pendientes cumplen la misma función ni tienen el mismo impacto. Nosotros creo que por cultura estamos acostumbrados a pensar en cuántas cosas hice en el día y equiparar productividad o avance con número de tareas que yo le haga check dentro de mi lista de pendientes. Pero es importante que nosotros seamos estratégicos en qué contexto. En decir, ok, yo tengo mis metas de año, ¿sí? Eso lo puedo dividir en metas mensuales. Es como la... No me acuerdo quién me escribió ese libro de Comete el sapo o algo así. Y es, tú te comes un dinosaurio a mordiscos. O sea, cositas chiquitas van formando cosas grandes. Tú pones un ladrillo y traes otro, traes otro, traes otro. Construyes una casa, un edificio entero. Pero solo ladrillo a ladrillo. Es lo que haces en tu día a día lo que hace que tú tengas un gran día. Es lo que haces semana a semana que hace que tengas grandes semanas, que haces que tengas grandes meses, que haces que tengas grandes años. Entonces, todo eso tiene que ver con el micro. En términos de calidad, la mejor estrategia que me he encontrado para poder utilizarla a nuestro favor tiene que ver con planear. Pero planear no es lo que la mayoría de emprendedores o empresarios cree que es planear. Planear no es organizar tu lista de pendientes y decir, tengo 20 cosas por hacer esta semana u hoy. Y decir, ok, primero va a ser esta, segundo va a ser esta, tercero va a ser esta. porque normalmente nosotros cuando hacemos eso las estamos evaluando con nivel de urgencia o con nivel de cómo se siente si fuera una papa caliente. O sea, cuál está más caliente, entonces normalmente uno quiere darle prioridad a eso. Exacto. Y normalmente ahí no está el mayor avance. Y no necesariamente la que está más caliente es la que más impacto te va a dar como empresario. Exactamente. Entonces, para planear, nosotros todos los días vamos a tomar 10 minutos de nuestro tiempo antes de hacer cualquier cosa y vamos a decir, uno, ¿hacia dónde voy en esta semana? O sea, ¿cuáles son mis metas de esta semana? Que vinieron de una planación semanal en donde ya me pregunté al inicio de esta semana cuáles son mis metas de este mes. Entonces, estamos conectando con la visión siguiente superior. Entonces, yo estoy planeando el día, conecto con mis metas de la semana. Estoy planeando la semana, conecto con mis metas del mes. Estoy planeando el mes, conecto con mis metas de año. Total. Primero, ¿hacia dónde voy? Luego, ¿qué puedo hacer hoy que me pueda acercar un poco hacia ese resultado? Porque usualmente, o es mi experiencia, usualmente, en tu lista de tareas no están estas actividades. Usualmente no están. A menos de que uno haga un proceso como este, de ir a dónde voy, ¿qué puedo hacer hoy que me acerque? Y tu agenda es por lo menos una cosa, así sea 15 minutos, no importa. Porque nosotros vivimos en una ilusión. De hecho, muchas de las personas que me contratan a mí creen que me están contratando a mí como que voy a dar productividad con la siguiente estrategia. Es Julián me va a ayudar a que yo sea tan productivo que yo termine toda mi lista de tareas y en ese momento cuando ya esté libre, ahí sí puedo dedicarme a eso que es importante, a escribir ese libro que quiero, a lanzar ese emprendimiento, a bueno, en fin. pero la verdad es que eso es muy difícil de lograr. O sea, el estar libre de pendientes es muy, muy, muy difícil. Siempre vas a tener algo que hacer. Y en especial en la dinámica como va el mundo. Cada vez tenemos más y más cosas pendientes por hacer. Entonces, ¿qué es lo interesante y cómo nosotros podemos darle la vuelta a esa visión? Y es simplemente forzando lo importante en nuestro calendario. Yo lo llamo así. Y es, si tú tienes algo importante, escribir un libro por decir cualquier cosa, entonces, agenda 15 minutos en tu calendario. O sea, no esperes a que te sobre tiempo. Agéndalo en tu calendario. Si sean 15 minutos, es mejor dar un paso o avanzar un centímetro que no avanzar nada. Exactamente. Entonces, si tú agendas eso en el calendario, esos 15 minutos sagrados y te cumples a ti mismo, a ti misma y empiezas a hacerlos, al cabo de unos meses ya vas a tener escrito por lo menos un capítulo. Y ahí... Y así vas avanzando, ¿no? Obviamente. 100%. Y ahí, otro concepto que me ayuda muchísimo en este contexto es el tema de la siguiente frase es el tiempo igual pasa. O sea, el tiempo igual pasa. O sea, este año se va a acabar como se han acabado todos los anteriores. Es inevitable. Y como que se van a acabar los que vienen también. Exactamente. Pero lo que es curioso de esta frase es que cuando tú eres consciente que el tiempo igual pasa, la única diferencia entre que el tiempo pase y al final de ese tiempo que tú estés considerando un año, una semana, lo que sea, si tú al final te vas a sentir satisfecho, feliz y con resultados, tiene que ver con lo que hiciste versus con lo que no hiciste. Por supuesto. Entonces, este año igual va a pasar. O sea, igual se va a terminar. Si tú lanzaste ese emprendimiento, va a ser porque tú conscientemente decidiste hacerlo y te organizaste para hacerlo. Entonces, volviendo al concepto de la planeación, primero miras hacia dónde vas, que cuáles son tus metas del siguiente nivel. Entonces, yo estoy planeando mi día, cuáles son mis metas de la semana. Segundo es, ¿qué puedo hacer hoy en este día, así sea algo pequeño, para avanzar un paso más hacia allá? Y tercero es agendarlo en el calendario, ponerlo en un lugar para que ocurra. Sí, por sí, una de las metodologías que yo utilizo, que también aprendí de uno de mis mentores, es no empezar tu día si no tienes tus top three. Las tres primeras tareas que sean más importantes para ti en ese día. que luego que tú hayas cumplido con esas top three, las más importantes, entonces tú te mueves a hacer las siguientes. Si no, ahí no tienes ningún tipo de avance, que es lo que sucede. Tenemos 40 cosas que hacer en nuestra lista de pendientes, pero realmente no identificamos cuáles son las que van a tener mayor impacto. Entonces, esas son para mí las top three. ¿Cuáles son las que me van a generar ingresos y cuáles son las que me van a generar mayor impacto? ¿Ok? Y luego de eso, entonces sí me puedo enfocar porque todos vamos a tener tareas administrativas. Tengo que mandar estos gastos, tengo que pagar la tarjeta de crédito, tengo que hacer esto, pero esas son tareas que no te van a agregar ni valor y tampoco te van a agregar impacto. Después que tú hayas sacado de tu lista las más importantes, entonces en ese momento, entonces sí te puedes enfocar en realizar otras tareas de muchísimo menos valor. Así es. Excelente. Ahora, Julián, ¿cómo podemos hacer nosotros para identificar lo que es importante de lo que es urgente? Porque es uno de los temas que tú acabas de tocar, ¿no? Nosotros tenemos 40 cosas importantes, pero ¿cómo podemos identificar lo que realmente es importante de lo que es urgente? Ok, para mí es muy claro y es cuando tú tomas una actividad y la miras y dices, ok, si yo hago esto, esto me acerca, o sea, mis metas y objetivos es algo importante. Si no, lo más seguro es que sea urgente. Normalmente los urgentes vienen de dos categorías. Uno, de cosas que debía haber hecho hace X número de días, pero no las había hecho, entonces cada día que pasa se van volviendo más calientes, se van agarrando más nivel de urgencias, se van incendiando más o normalmente vienen de requests externos, personas diciendo, ya necesitas entregarme esto, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay que ser muy conscientes de que, por lo menos desde mi perspectiva y justo lo que tú decías, primero, tus prioridades, o sea, en tus mañanas, tus primeros momentos, horas del día, dedícalas a tus prioridades y después sí puedes reaccionar al resto del mundo, sí puedes hacer todos los urgentes y demás. porque una de las cosas que es un hábito que tenemos es que elegimos emocionalmente las cosas, o sea, no lo pensamos, entonces nosotros decimos, uy, chafle, es que tengo esto pendiente, entonces arranco en esa energía de reaccionar y cuando nuestro cerebro usa energía de reaccionar es muy sencillo seguir reaccionando, reaccionando, reaccionando y es difícil volver a la parte proactiva de estar pensando de forma estratégica. Entonces, y también que siempre elegimos las cosas que nos causan menos dolor emocional o que nos causan menos dolor también, vemos lo que es más fácil, lo que nosotros en nuestra mente pensamos que podemos sacar más rápidamente, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Entonces, viendo si la actividad que tienes te ayuda a acercarte, la pregunta es, ¿esto de ser hecho, de ser completado una cerca a las metas que tengo, sí o no? Si sí, entonces es algo importante, si no, lo más seguro es que sea algo urgente. Porque ese es el otro modo que empezamos todos, bueno, la mayoría de los empresarios, en el modo reactivo más allá del modo proactivo, ¿no? que hay personas que podrían pasar y yo realmente yo era de ese tipo de personas, hoy me reclaman gente de mi equipo que a veces yo no veo los correos a tiempo y es porque justamente estoy enfocado en hacer las cosas que realmente nos van a generar el impacto necesario dentro de la empresa y me dicen, oye, Alfredo, por favor, revisa este correo que te lo mandé hace dos días y no lo has visto. Y digo, oye, lo siento, pero es que yo recuerdo que para mí había momentos en los cuales yo podía pasar el día entero revisando correos y contestando correos y eso era prácticamente que era chatear por correo electrónico. Entonces, ya hoy en día no me enfoco en el correo electrónico, muchas veces tengo el correo electrónico apagado y estoy enfocado en las tareas que yo sé que me van a acercar muchísimo más a mi objetivo, ¿no? Para evitar estar en ese modo reactivo y estar en un modo más proactivo. Y como dices tú, también es identificar cuáles son esas tareas importantes que te van a llevar y te van a acercar muchísimo más a lograr tu objetivo. Y ahorita como último recurso y yo creo que esto ha sido un programa, un episodio que les va a dejar muchísimos recursos a las personas que nos están escuchando. Para estos empresarios que quieren tener estas reuniones ultra productivas, de por sí, bueno, no sé si más o menos va por las mismas líneas pero por ejemplo yo a mi equipo sí les comparto que a mí no me gusta tener una reunión sin saber de qué vamos a hablar. Tenemos que tener una agenda porque si no podemos hablar de 40 cosas y no terminamos hablando de lo que es importante. Pero desde tu punto de vista y base a tu experiencia, ¿cómo tú puedes tener estas reuniones ultra productivas? Ok, lo primero es justamente lo que dices, es un objetivo en mente. O sea, que una reunión, por lo menos en mi caso, yo no tengo ni agenda reuniones cuyo objetivo no es claro antes de la reunión. O sea, me gusta tenerlo con anterioridad por WhatsApp, por donde sea, cuál es el objetivo de esa reunión para que nos vamos a reunir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros nos reunimos para cosas que se pudieron resolver con un email o con un WhatsApp de dos minutos y duramos una hora discutiendo algo que muchas veces es muy sencillo de solucionar, de resolver o de decidir. Entonces, primero un objetivo muy claro. Segundo, empecemos a experimentar con tiempos. Esto no es una regla universal, pero si aplicamos la ley de Parkinson que nos dicen que el trabajo o ocupar el tiempo que nosotros le hayamos determinado para su ejecución, sucede exactamente lo mismo con las reuniones. Yo no sé por qué en América Latina nuestras reuniones por defecto son una hora. Es decir, si tú dices reunándonos, normalmente la gente ya tiene su expectativa mental, vamos a durar una hora hablando. Y la persona que más extrema conozco a eso se llama Gary Vaynerchuk. Él tiene reuniones de tres minutos, literalmente, solo para decir muéstrame los datos y tomas una decisión. Sí, no, me gusta ese color, cambia el rojo y listo, iba a otra. Eso es un caso muy extremo, no todo el mundo vamos a llegar allá. Pero si te apuesto en lo siguiente, si tú la próxima reunión que tienes, tienes el objetivo claro y la recortas de una hora de 30 minutos, vas a lograr el mismo objetivo en esos 30 minutos. Entonces, esas son como las dos estrategias o tips más valiosos que en mi caso he encontrado para que las reuniones sean súper, súper productivas. Tenga un objetivo en mente y no utiliza el tiempo que realmente piensa que es necesario. Normalmente tiene que ser una hora, puede ser 30 minutos como pueden ser 15 minutos. Exactamente. Depende de la calidad y de la dificultad de conseguir esos objetivos. Si es una decisión sencilla, ¿qué color vamos a utilizar en esto? 10 minutos está bien. Pero si vamos a decir, ¿cuál es nuestro plan de negocios para este año? Pues probablemente tres, cuatro horas o incluso un día entero va a ser relevante. O sea, tiene que ver mucho con el objetivo. Porque normalmente sucede justo eso. Entonces, uno dice, me reúno con una persona y tengo una hora y tengo una hora agendada. Lo siguiente, también para tu mente ten una hora de cierre de la reunión. O sea, y también comunícala. Normalmente uno dice, ok, ¿cuánto nos vamos a demorar? Entonces, es este periodo de tiempo. Entonces, vamos a durar de esta hora a esta hora y tengamos los dos todos los presentes en la reunión, claro, para que sí o sí nos ajustemos a este tiempo. Yo de por sí en ese aspecto me he hecho experto en mantener a las personas enfocadas. Porque esto es lo que sucede. A veces sí, agendamos una reunión de una hora porque tú piensas que te puede tomar una hora. Ok, excelente. Pero en el momento que tú empiezas a ver que la reunión empieza a tomar otros caminos, empieza a desviarse de otros temas que probablemente necesitan una reunión aparte o que no vas a poder solucionar en ese momento, es como que parar un momento y volver a traer la atención al objetivo para lo cual se agendó la reunión porque entonces muchas veces tienes reuniones que no cumplen el objetivo. Entonces tienes que tener reunión para cumplir el objetivo de esa reunión. Entonces se vuelve todo un círculo. Entonces en ese aspecto sí he aprendido como que ya va un momentico. Este no es el tema de la reunión, vamos a volver al tema de la reunión y los enfoco. Entonces de allí lo que muchas veces ha pasado en la mayoría de las reuniones que yo agendo es que podemos terminar antes. Es una agenda que era una reunión que estaba agendada para una hora, la hacemos en 30, la hacemos en 45 minutos y bueno, nos acabamos de ganar 15 minutos adicionales para hacer otras cosas. Entonces es bien importante también darse cuenta durante esas reuniones el enfoque de la reunión y si estás perdiendo el enfoque de la reunión volver a traer el enfoque de la reunión hacia el objetivo que se planteó y si necesitas vender otras reuniones posteriores para tratar otros temas también lo puedes hacer de una vez. 100%. Julián, Julián, de verdad que ha sido un placer esto es uno de los temas que a mí me interesa y me encanta muchísimo hablar de productividad yo a mi equipo lo tengo como que mira, tenemos que ser muchísimo más productivos tenemos muchísimas herramientas que nos han ayudado con respecto a eso unas últimas palabras que les puedas dar a nuestros oyentes que ellos puedan aplicar en su día a día con respecto a este tema de la productividad. Ok, de acuerdo. Un concepto que es fantástico que es uno es mejor que cero y es se trata acerca del poder de tomar acción sencilla y simple y tiene que ver con lo siguiente nosotros hay veces creemos que para poder implementar algo necesitamos la versión más completa entonces yo digo por ejemplo quiero hacer ejercicio si yo no tengo o la mejor ropa para hacer ejercicio o no tengo un gimnasio contratado o no tengo un parque cerca a mi casa o algo entonces no puedo salir a hacer ejercicio entonces esperamos a tener las condiciones perfectas para hacer algo pero uno es mejor que cero eso lo enseña alguien la verdad olvido el nombre pero que tiene un libro que se llama Tiny Habits y es si tú es una flexión de pecho al día es mejor que hacer cero flexiones de pecho en el día si tú tomas un vaso de agua es mejor que tomar cero vasos de agua si meditas un minuto es mejor que meditar cero minutos entonces invito a las personas que están escuchando viendo este podcast para que traigan eso a la mente la próxima vez que escuchen una idea que quieran implementar en su vida cuál es la versión más pequeña que pueden implementar porque si alguien empieza haciendo una flexión se da cuenta que puede hacer dos pero y ahí está en acción porque antes dice ok si no hago 30 o no hago una hora de ejercicio entonces no empiezo entonces cuando nos damos cuenta que necesitamos en vez de tener como una visión perfecta de cómo serían las cosas más bien empezar a caminar y en el mismo camino nos encontramos con los elementos o las condiciones o los aprendizajes que hacen que lleguemos hacia donde realmente queremos es mucho más poderoso que si nos quedamos esperando que estén en las condiciones perfectas para ejecutar cualquier cosa que queramos poner en marcha muy interesante muy interesante ya recuerden uno es mejor que cero comiencen con una flexión un vaso de agua o algo que realmente los lleve a acercarse más a sus objetivos así que muchísimas gracias a Julián para todos ustedes muchísimas gracias por haber escuchado otro episodio de nuestro programa Progresando Ando y bueno nos estavaremos viendo en el próximo episodio recuerden que tenemos el recurso disponible que vamos a tener un recurso de Julián en nuestra plataforma progresandoando.progrebo.com donde allí se colocan se registran en el área de membresía es totalmente gratis y tienen un recurso de cada uno de los episodios que hemos tenido para ustedes y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Ando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal De igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!